Aquí estoy otra vez con un programa acerca de los mejores trovadores de la música cubana. ¿Quiénes son para mí los mejores trovadores de la música cubana? Y para mí, la trova cubana es una sola. Ya sabemos que la trova cubana se divide en vieja trova tradicional o vieja trova. Después tuvo el movimiento del feeling, después tuvo la nueva trova y después de eso, nueva trova, trovísima, nuevísima, y que se ve hoy super trova y super trova y no sé qué. En fin, pero para mí la trova es una sola. Y vengo con mis mejores 10 trovadores de la música cubana. Como siempre digo, esta es mi opinión. La tuya no la deja. No olvides suscribirte, darle click a la campanita. Atención familia, si sé que podemos, alegrar el barrio, lo mío primero. Atención familia, no quiero comentarios, quiero que todo el mundo se ponga pa' arreglar el barrio. Atención familia, si sé que podemos, alegrar el barrio, lo mío primero. Pepe Sanya, además de ser conocido como el padre de la trova cubana, es conocido como el hombre que hizo el primer bolero. Este bolero lo conocemos en la forma actual que tiene. Con su primer bolero, puede ser el primer bolero llamado Tristeza. Tuvo muchísimos admiradores, así como alumnos y gente que aprendió de él y se fue desarrollando la trova cubana. En la trova cubana había gente muy importante como el trío Matamoros, del cual le he hablado otras veces. Ciro, Cuatro y Miguel eran trovadores de los trovadores santiagueros. Estuvo Pepe Vallada, María Teresa Vera, Pepe Banderas. Entonces, bueno, para no darles más teque, vengo con el número 10, para mí, de los mejores trovadores de la música cubana. Mi trovador número 10 es Carlos Ibáñez, más conocido por Polito Ibáñez. Polito es un cantor cubano actual. En Cuba, Polito nació en Cienfuegos en 1965, se graduó en el Instituto Superior de Arte, creo que en la categoría de actuación. Y con una mezcla de pop y de rock, ha sido un trovador que gusta en Cuba y que ha hecho un disco bien reconocido en Cuba. Sobre todo por su calidad vocal, por la dulzura de su voz, por la claridad de su timbre y por la calidad de sus canciones. Además de por lo que le gusta al público, al mirador de la trova en Cuba, tengo a Polito en el número 10. Mi número 9 nació en 1963 en la provincia de Las Villas. Es un hombre que tiene una tremendísima voz y es Amaury Gutiérrez. Amaury Gutiérrez tiene una voz privilegiada, un cantante con registro amplísimo, con una voz muy fuerte, muy buena. Y además de sus canciones muy poéticas, toca muy bien su guitarra. Su primer disco, Amaury Gutiérrez. Recuerdo que lo escuché desde las manos que llegó a Cuba y fue un disco fabuloso. Había canciones como Fascinación y en fin, un disco precioso. Y a partir de ahí ha seguido haciendo música. Y creo que Amaury merece, por su calidad, sobre todo vocal y artística, estar en el número 9. Mi número 8, un trovador habanero que nació en 1963, según lo que he leído, y se llama Carlos Varela. Carlos Varela, sin poseer esa voz que tiene politica y que tiene Amaury, tiene canciones de una gran poesía, como la que le dedicó a La Habana, pero también a los temas que tienen que ver más con el ser humano, los temas también sociales. Y Carlos está en este lugar. Además que ha dicho de sus canciones muy buenas y de su trabajo muy bueno, porque Carlos ha sido, creo, de los trovadores más jóvenes, o ya no tan jóvenes, pero después de la primera, yo creo que de los años 90, no hubo un trovador en Cuba tan seguido como Carlos Varela. Yo no vi nunca que se copiara un CD o un disco, sobre todo un casete, porque yo creo que cuando vio Darío no había ni, los CD no estaban en Cuba ni muy extendidos. Pero el disco Monedas al aire de Carlos Varela, hay un disco grabado de Carlos Varela, si no se en qué teatro fue, desvegado por un disco de Carlos Varela grabado en vivo, que corrió de mano en mano. Es decir, que la gente lo escuchaba y se lo traspasaba, la gente lo escuchaba y se lo traspasaba, así de mano en mano. Y se hizo popular, como él mismo hace muchos reteneros, así pasó con Carlos Varela. Y marcó una generación completa de cubanos con ese disco Monedas al aire, y sobre todo después cuando sacó su disco como Los Peces, que fue un pano, y para mí es uno de los mejores discos que se ha hecho en Cuba, en la global. Y es uno de los discos más escuchados en Cuba. Es uno de mis discos de cabecera, y Carlos merece para mí el número 8 de los trabajadores cubanos. Por todo esto, y por el gusto de él, de su música, en el público cubano. Mi compositor número 7, ahora doy un salto, de estos últimos, de estos tres primeros, que son relativamente recientes, a los primeros trabajadores. Para mí, el número 7 es Manuel Corona. Y aunque de Corona nos ha llegado poco, basta con su logina, y con saber que Corona fue un grande de la trova tradicional para que Corona esté en este lugar. Que nació en Caibarien en 1880, y murió muy temprano en Marianao, en enero de 1950, en la pobreza. Fue un compositor muy importante en la primera etapa del siglo de Cuba. Corona, además de su ya mencionada logina, tuvo canciones como Santa Cecilia, como Aurora, pero sobre todo Corona se especializó en hacerle respuestas a las canciones de otros compositores. Corona le hizo respuestas a Sindo, a Rosendo Ruiz, le encantaba hacerle respuestas a las canciones de sus contemporáneos. Puede que en algún lugar hallemos algo de Manuel Corona en María Teresa Vera, pero ya lo digo, este programa no es para hablar tanto de la figura, sino para recordarles que existieron y que lo juzguen. Mi número 6, mi número 6 nació en 1922, pertenece a lo que en Cuba se conoció como el Feeling, y es César Portillo de la Luz. César Portillo de la Luz, que fue de esos jóvenes que se reunió en el callejón de Hamel, hacen música, a partir de finales de los 40, como ya eran los 40, del siglo pasado en La Habana. Fue compositor de canciones muy, muy, muy famosas y muy importantes a la música cubana, como Contigo en la distancia, Tú, mi delirio, Noche cubana, pero además también fue compositor de un son muy cantado, muy bonito, que se llama Son, el son cantado por Elena o por Romara. César Portillo, que no poseía una gran voz, pero tenía ese sentimiento, que era a fin a feeling, y era un compositor de respeto, con amonías bien elaboradas, y con canciones con una letra fabulosa. Y sus canciones han sido cantadas y replicadas por muchos cantantes en todo este mundo. A la china tremendo, apretado, a la rubia hay que darle un besito, pero todas cosas, el vacilón, vacilón, qué rico vacilón. Mi personaje desconocido u olvidado, se llama Anacario Cipriano Mondejar Somi, más conocido por Ninón Mondejar. Ninón Mondejar, era el director de la Orquesta América, director y cantante de la Orquesta América. La orquesta que sacó el chachachá por primera vez a la luz, la orquesta que grabó los primeros chachachá. Yo que viví en Cuba, que nací en Cuba, durante años no sabía qué había pasado ni quién era Ninón Mondejar. Yo voy a hablar de Ninón Mondejar por mi padre, mi padre hablaba de Ninón Mondejar, que era el director de la América. Pero para mí eso era un personal que ya había muerto. Para mí Ninón Mondejar, era el director de la América, ya cuando yo era un hijo, me había muerto. Y estando años después me enteró, con Florio Mondejar vivía en Cuba, estaba en Cuba. A Ninón Mondejar yo no lo vi en un programa de televisión, yo no vi una entrevista a Ninón Mondejar, yo no vi un documental de Ninón Mondejar. Y yo digo, ¿por qué le sucedió a Ninón Mondejar? ¿Por qué si Ninón Mondejar fue uno de los creadores de chachachá? Chachachá se lo atribuye a Enrique Jorrin. O sea, los dos primeros chachachá que se inscribieron en Cuba, están inscritos a nombre de Ninón Mondejar. Ninón Mondejar argumentaba que chachachá era de él, que era el director de la orquesta, que él lo inventó propio. Como él no sabía música, él no sabía escribir música, habló con el joven, Enrique Jorrin, que era músico, y le dijo, Jorrin, tengo este ritmo, escríbemelo, y inscríbelo. Y que él le inscribió. Pero dice que Jorrin siguió inscribiendo de la más chachachá a su nombre, los que él compuso. Pero bueno, no es importante si fue Jorrin o Mondejar, lo que sí es cierto que fue entre los dos, porque Mondejar, Jorrin era el director de la América, no digo, Jorrin era músico de la América, y Mondejar era el director y el cantante. Y fue a su orquesta la que pasó el chachachá. ¿Por qué nunca se le entrevistó a Mondejar a ver qué pensaba? La gente decía, bueno, lo que compuso de Enrique Jorrin, lo que compuso de Enrique Jorrin, pero cómo puede ser que los primeros chachachá que se inscribieron en Cuba estén a nombre de Nino Mondejar. Pero lo que es más extraño aún es, es que Mondejar era perteneciente al Partido Socialista Popular Cubano, es decir, lo que era el Partido Comunista, mucho antes de la Revolución Cubana. Nino Mondejar cantaba en las actividades del Partido Socialista Popular, Nino Mondejar cantaba para esas actividades para los comunistas en Cuba, que eran los socialistas, les cantaba de la vida porque él era un comunista convencido, no era un socialista convencido. Nino Mondejar era un cantante aceptable, pero su labor con la gesta de América, por sacar el chachachá, y que fue lo que esta Comunidad con Rito rindió a conocer el chachachá, a Cuba después se le pidió en su argumento a Mondejar, y la que muchos como ya te dije, pero bueno, que muchas personas en América dicen que fue una cosa colectiva, porque cada uno puso sobre mí, fue a parecer que suena, dicen. En lo tanto, bueno, este es mi personal obviado, busquen el Nino Mondejar y escuchen su música, porque lo condenaron a un obvido inmerecido. Mi cantante número 5 era mi preferido del feeling, amigo de César Portillo de la Luz, es José Antonio Mendes, robador, que nació en 1927 y murió en 1989 en un accidente en el Begado. Un tipo con un carisma terrible, un tipo, un tipo chéverísimo, muy agradable, que se reunían a base de guitarras en La Habana de los años 50 y hasta los años 60 y 70 también, a hacer sus descargas. Lo mismo en el Sanyón, en el Pico Blanco de Sanyón, que muchos clubes de La Habana compuso canciones muy bellas, como Novia Mía, como Tú Mi Delirio, como La Gloria Eres Tú, una canción preciosa. Ha sido súper cantado, con todos los cantantes de su generación y otros después. Mi trovador número 4, mi trovador número 4 nació en 1952 en Yahuajay, se llama Pedro Luis Ferrer. Por lo polifacético que es, además de buen cantante, de buen compositor, es un hombre polifacético en el sentido de que lo mismo hace guarachas, guarachas humorísticas, que hace sonen, que hace canciones de amor, No olvidar su mariposa, que es una canción preciosa, a la cual se le han hecho varias versiones, entregar una de Miriam Ramos, que fue muy popular en Cuba, él también la cantó. Pedro Luis Ferrer, tuvo canciones como La Vaquita Pijirigua, Me gusta hablar español, estimado Mario Agüe, y ese disco de Pedro Luis fue muy popular en Cuba, fue muy radiado en Cuba. Pedro Luis ha seguido haciendo música, y por su fidelidad a la música cubana, por su calidad, por su compromiso, por su voz, por su guitarra. Para mí, Pedro Luis Ferrer es el trovador número 4 de la historia de la música cubana. Mi trovador número 3 Mi trovador número 3 era para muchos siempre el número 1 en Cuba. Pero los años cambian, señores, y las épocas pasan, y los tiempos cambian, la gente sigue haciendo música, la gente sigue haciendo canciones, por lo tanto, a mí me cuesta muchísimo trabajo ubicar a este hombre, que para muchos yo era el número 1 y uno de los padres de la droga cubana era el número 1. Para mí, Sindhu Aray, uno de los grandes, de los grandísimos, es el número 3, que vivió 101 años, hizo canciones muy bellas como La Tarde, como Ver la Marina, como Guarina. Sindhu fue fiel a la droga cubana, fue un gran compositor, con una gran poesía, pero, no es perro, con Sindhu, siendo el que tenerlo entre los mejores en la música cubana, ya después he pasado casi 170, 150 años de droga cubana, creo que, que un tercer lugar para Sindhu está bien, y nada, Sindhu el que, siendo un merece honor, tengo todo lo que significa para nosotros los cubanos, tanto él como su música. mi trovador número 2, en esta lista mía, de los mejores en la historia de la música cubana, es el Silvio Rodríguez, que nació en 1947, en San Antonio de los Marios, Silvio, para muchos, es el mejor compositor, que ha habido en Cuba, yo creo que también, es uno, si no es el mejor, es uno de los mejores, que, yo creo que el primer disco fue al final de este viaje, después tuvo muchos otros discos, Rabo de Nube, yo no sé si fue el final de este año, bueno, después ha tenido muchísimos discos, Rabo de Nube, Silvio, Silvio es un gran compositor, tiene canciones bellísimas, ponerme, si repito las canciones bellas de Silvio, lo voy a terminar, ojalá, te doy una canción, fábula de los tres hermanos, Silvio es un gran compositor, y, por los años que iba, y por la calidad de su música, que sumo lo que hice en sus canciones, lo doy al número 2. Para mí, el trovador número 1, en la historia de la música cubana, es, Pablo Milanes, ¿por qué Pablo Milanes? Porque, además de ser un gran compositor, muy buen compositor, y tener, la canción para mí, más popular, de los últimos años en Cuba, que es Yolanda, Pablo posee una tremendísima voz, y es el número 1 por, además de sus canciones, por su humor en voz, por la extensión de su voz, por la calidad de su voz, por su afinación, por su calidad, como cantante, haciendo segundas voces, pero además, es el número 1, porque, antes de que Manzanero, y Luis Miguel, se les ocurriera, resacer, resubrir el bolero, ya Pablo había hecho 5 discos, de boleros, tanto boleros cubanos, como boleros mexicanos, pero además de eso, Pablo, con sus 5 años, hizo música, con el albino, Pablo sacó del anonimato, a Compay II, un anonimato que había caído, Compay II, es decir, Pablo no solo hizo obrero, Pablo, trató de resurgir, la prueba activa, a jugar, pero Pablo, además de eso, cantó con Miguelito Boni, para mí, Pablo Milanes, es el número 1, indiscutible. En Cuba, ha habido muchos trovadores, que aquí no mencioné, pero a mí me parece que estos, están por encima, o como cantantes, o como, o sus canciones me gustan más, también están, me gusta personal, aquí no hablé de, de Rosendo Ruiz, de Alberto Villalón, que están considerados, eh, considerados, otros 2 de los 4 grandes, de la troja, tradicional cubana, no está Noel Nicola, a la cual es un buen compositor, pero a mí me parece que no es, no sé, me parece que estos, que mencioné, están por encima, ya sea, hay mucha gente que falta, yo, e inclusive, si voy a decir, a algunos trovadores, inclusive que están lejos de Cuba, los cuales merecen, o cantautores, que merecen, que sean mencionados, en este caso, podría mencionarles, a un coterráneo mío, que se llama Alex Puente, conocido como Alex Cuba, que ya tiene, 2 o 3 Grammy, a pesar de que en Cuba, por H5B su música, no es muy conocida, pero merece, que se mencione, por el trabajo tan bueno, que ha hecho, y por los discos tan buenos, que ha producido, y los premios, están ahí, pero bueno, no solo los premios, valen a la hora de hacer la lista, sino vale para mí también, que queda, el pueblo cubano, que dice el pueblo, que dice el público, y bueno, entonces, es un poco complicado, hacer una lista, de los mejores trovadores, porque hay trovadores en Cuba, hasta para ser dulce, como se dice, en el lenguaje popular, pero bueno, esto es todo por hoy, escríbanme en su lista, digan todo lo que les guste, lo que no les guste, no se los olvidan los likes, suscribirse, nada, cooperar con el artista cubano, un dicho famoso, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¡Mira cómo voy! ¡Lo mío primero! ¡Suscríbete! ¡Vamos, pero en fila! ¡Suscríbete! ¡Lo mío primero! ¡Coge la cola, coge la cola! ¡Lo mío primero! ¡Lo mío primero! ¡Lo mío primero!